Deja de mentirte Pero eso no cambiará y yo llegué primero Sé que te va a ir bien pero no te quiero como yo te quiero Puede que no te haga falta nada para entenderte en la Hawái de vacaciones Mis felicitaciones muy linda en mi Instagram No te posteas pa' que yo vea cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada para entenderte en la Hawái de vacaciones Mis felicitaciones muy linda en mi Instagram No te posteas pa' que yo vea cómo te va de bien pero te hace mal Porque el amor no se compra con la pinta a todos tus seguidores Dile que los temporales son mejores Yo creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Digo, primo, primo, no llamo a un ayuno antes de desayuno Tengo un mal a lo que te he pasado Digo, ganas de aclarar, no ganas ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces disculpame La gente te lo va a creer Actúa el día en ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta nada para entenderte en la Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en mi Instagram No te posteas pa' que yo vea cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada para entenderte en la Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en mi Instagram No te posteas pa' que yo vea cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Hawái de vacaciones DJ Down All day